El Grupo K.L. Cumbia Love, Cumbia Love, la magia de la Cumbia. Quisiera decirte lo mucho que te quiero, me siento tan triste si es que no te veo. Intento olvidarte, pero no puedo, la alegría se va y solo me quedo. En este mundo vivir no es en vano, no sé qué me pasa, solo sé que te amo. Ay amor, ya no hagas más sufrir mi corazón, yo sé muy bien que sin ti no sé vivir. Y ese es un éxito más, de Eri, Pantasma 91, Baila y Goza. La magia de la Cumbia. La magia de la Cumbia. Quisiera decirte lo mucho que te quiero, me siento tan triste si es que no te veo. Intento olvidarte, pero no puedo, la alegría se va y solo me quedo. Intento olvidarte, pero no puedo, la alegría se va y solo me quedo. No sé qué me pasa, solo sé que te amo. Ay amor, ya no hagas más sufrir mi corazón, yo sé muy bien que sin ti no sé vivir. No sé qué me pasa, solo me quedo. El Grupo Cabelé. Un día I love Un día I love